La actualidad desde un punto de vista diferente en GoberAactualidad.com, periódico digital de La Gomera. Cuando nos comprometimos, con miedo, incertidumbre, pero con muchas ganas, a intentar que no se dejara de celebrar la festividad de quien es copatrona de este municipio de Vallehermoso. A partir de ese día no hemos parado, hemos pedido puerta a puerta, hemos vendido rifas, nos hemos dirigido a distintas entidades, tanto públicas como privadas de La Gomera y de Tenerife, ayuntamientos, cabildos, empresarios, etc. Y a todos ellos muchas gracias por colaborar de manera desinteresada con nosotros. En estos tiempos que corren de apuros económicos para las familias y de escasez en la administración pública, tenemos que agradecer que aún así todos han puesto su granito de arena para hacer posible que al menos por unas horas nos olvidemos de la crisis, de la prima de riesgo y de tantos y tantos pesares diarios. Por eso decidimos que el mejor premio para nuestro trabajo es verles divertirse y que todos podamos pasar un buen rato entre amigos, con la familia y en torno a nuestra vecina más ilustre, la Virgen del Carmen. Ahora damos comienzo al primer festival folclórico en honor a Nuestra Señora del Carmen. En primer lugar actuará un grupo conocido por todos nosotros, son nuestros mayores, nuestros vecinos, la Asociación de la Tercera Edad de Vallehermoso, Chijeré. Es un grupo compuesto por 25 personas, creado en el año 2006, y cuyos directores José Luis...